Hola a todos, en Soledad Mariana. Hola a todos, Bernardo. Nuestra misión en Soledad Mariana, como todos sabemos, es llevar al mundo la contemplación de la mano de María. La contemplación mariana, la contemplación inspirados en María que nos acompaña, la contemplación cristiana de la mano de María. Esa es nuestra misión, eso es lo que tenemos que cuidar, custodiar en nuestro tesoro, en nuestro tesoro para llevar al mundo. Las ejercitaciones intensivas, digamos los libros gordos de Bernardo, los libros gordos de Petente, ¿no? Así, gordos gordos, llenos de doctrina y de sabiduría, que uno lo conoce, y como estamos todos acá de Soledad Mariano, podemos decir, una riqueza infinita. Tenemos un tesoro, lo sabemos desde que entramos en Soledad Mariana. Las ejercitaciones son un instrumento catequético, completo y muy apto para profundizar el carisma. ¿Qué es el terigma? Es el anuncio del corazón del Evangelio. Es el primer anuncio del Evangelio. Es decir, al mundo Cristo vive. Y Cristo es el Hijo Eterno de Dios y es Dios. Y Él se hizo hombre para nuestra salvación, murió en la cruz, resucitó a esta herencia gloriosa y vive para siempre. Este corazón del Evangelio es el primer anuncio. Ese anuncio esencial de la salvación se llama querisma. Y Bernardo dice que las ejercitaciones son un medio muy apropiado, catequético y muy completo para profundizar el querisma. El querisma siempre hay que decirlo nuevamente. Siempre hay que volver a anunciar a Cristo. Pero para profundizar ese querisma, las ejercitaciones son un muy buen medio para ello. Esa es nuestra misión. Eso tenemos para ofrecer a la Iglesia. Uno mismo es misión. Bernardo dice algo que para mí fue muy luminoso cuando escribió el Estatuto. Dice, nuestra primera manera de transmitir soledad mariana es el testimonio de vida. No hay otra. Si nosotros no tenemos un testimonio de vida, de nada sirven las ejercitaciones. Y podemos no dar ejercitaciones, pero si transmitimos con nuestro testimonio de vida, lo mariano, lo contemplativo, bendito sea Dios. Eso es lo principal y lo básico. Entonces, uno mismo es misión, porque uno mismo es testimonio, uno mismo es instrumento de eso que vive, de eso que Dios le regala, el don de la contemplación al corazón de cada uno y al corazón de la comunidad. Hay muchos modos de visión en soledad mariana, muchísimos modos. Tenemos 40 años, imagínense. Y algunos ya pasaron, ¿no? Y ya no están más, algunos modos de visión al. Y otros están y otros vendrán. Porque hay miles de madrugas de transmitir soledad mariana. Porque hay mil formas de dar testimonio de esto. Si bien las ejercitaciones es específicamente lo más propio, como modo, y lo más rico como modo. Pero hay mil modos de transmitir soledad mariana. Por poner ejemplos, se me ocurrieron dos que son muy visibles. La misión al sur, el río Villeras. Ellos llevan años. En verano y invierno, el río Villeras. Y también otro ejemplo es la misión de dar catequesis en los cerros de Salta. Me acuerdo de Ana Zabaleta, que allá en la iglesia se llama Santa Rita. Desde ahí parten hacia los cerros de Salta con catequesis. Los centros de catequesis y de comunidades cristianas. Son dos ejemplos de gente de Soledad Mariana que está adicionando. La misión. El tercer punto, los pobres. Desde Soledad Mariana. Los pobres nos evangelizan, nos enseñan. Llevan un tesoro dentro de sí. Llevan el tesoro de los secretos del reino revelados a los pequeños de corazón y ocultos, ocultados a los sabios y prudentes de este mundo. Así dice Jesús cuando oraba al Padre. Te oraba, Padre, y te bendigo porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes del mundo. Y se las ha revelado, ha sacado el velo a los pequeños de corazón. El cura brochero dice, al pobre nunca le falta el ángel, el frío y la misericordia de él. Y si vamos con misericordia, los pobres nos aman de verdad y nos tratan de igual a igual. Pero hay que amarlos, con su mugre y con sus miserias. Pero dan verdaderos testimonios de Dios. Gracias, Nina. Miren lo que ya decía recién ahora, eh. Hay que amarlos, acercarnos, escucharlos. Lo haría interesante. Amarnos, acercarnos, escucharnos. Porque somos nuestros hermanos. En los inicios de Soledad Mariana, había una inquietud muy fuerte por lo social. Años 74, 75, 76, 77. Una inquietud muy fuerte por lo social en muchos de Soledad Mariana. Por poner nombres, recuerdo a Raúl y Carlos, la hermana Roselín, Puri, Irma, Aniñez, María Marta, etc. Y había, por ejemplo, Roselín, me acuerdo que era una hermana asuncionista que tenía mucha inquietud social y era de Soledad Mariana en el primer grupo. Y fundó una casa en Berazategui. Un barrio muy humilde. Un ejemplo. Increíble. Estamos en el barrio máximo, bueno, por supuesto, acá vivió el Papa, ¿no? Pero también aquí, para nuestra historia de Soledad Mariana, es muy interesante. Porque detrás del colegio máximo, que es bien grande, detrás, de este lado, está un barrio muy pobre que se llama La Manuelita. La Manuelita. Y ahí vivían Raúl y Carlos. Raúl y Carlos eran dos seminaristas de las religiosas asuncionistas. Y tenían una búsqueda, además de ser asuncionistas, tenían una búsqueda espiritual muy fuerte y contemplativa. Y dieron con Bernardo. Y comenzaron a formar parte del primer grupo de Soledad Mariana. Ellas vivían en La Manuelita. Y increíble. Ellos eran, así es la vida, ¿no? Eran nada que ver con la política. Eran muy así, pero muy evangelizadores y muy comprometidos con los pobres, pero no estaban en política. Eran profesores de yoga. Y de yoga rítmica. Es increíble. Esto es algo cómico. Yo en esos años iba a San Isidro a yoga rítmica. Imagínense qué yoga rítmica, ¿no? Más duro. Y mis profesores eran Raúl y Carlos. Yo los conocí a ellos como profesores de yoga. Un día voy a ir a Bernardo a llevarle algo a Bernardo a un reloj que, bueno, le atrapa. Fui por una razón así concreta a Bernardo. Entro y en el día de hoy estaban reunidos. Mis profesores de yoga son Bernardo. Yo no voy a querer mirar, pero eran del primer grupo de Soledad Mariana. Ellos formaron parte del grupo. Tenían ese inquietud social que los hacía vivir en la Manuelita, que vivieron allí, que aquí conoce también. Y ellos vivieron allí en el barrio de Oeste, muy comprometidos con los hermanos humildes de ese lugar. Pero como eran los años 70, era muy peligroso. Todo que se comprometía con lo que sea religioso o con los más pobres, era sospechoso, años 70. Y buscando al padre Jorge Adur, que vivía con ellos, que sí estaba en política, porque también lo conocí, tenía un compromiso muy fuerte en política, buscando a Jorge Adur, que era parte de ellos eran cuatro integrantes, Gerardo, Jorge Adur y yo dos. Ellos dos no más. Y la Marina los buscó de noche en la Manuelita, y como no encontraron nada más para los británicos, se los llevaron a los británicos. Ellos fueron desaparecidos. Y se les llevó la Marina el 4 de junio de 1976. Está en el libro, nunca más, ¿no? Y miren qué increíble lo que ellos estaban viviendo interiormente. Ellos se reunían con Bernardo mucho. Y ellos querían, sentían los dos, hacer un desierto. Un tiempo largo de retiro en el sur, y venía de la Patagonia, un campo de los latras, desconocido de los latras. Y entonces, ellos estaban pensando en un desierto. Y ellos tienen escritos muy, muy lindos sobre Soledad Mariana, y sobre lo que sentían, hacer un tiempo largo de desierto, para después reintegrarse a Soledad Mariana, a la vida más activa. Y estaban en eso cuando les pasó esto, que se los secuestraron y nunca más aparecieron. Son dos desaparecidos, Raúl y Carlos. Bueno, ellos también entre los primeros miembros de Soledad Mariana. Estos van a demostrar la inquietud social, el compromiso social, entre los primeros años de Soledad Mariana. Y así otros ejemplos, ¿no? Me acuerdo, Puri, siempre Puri, Vanessa fue muy fuerte. María Marta Benavides, Irma, que vivía con Puri. Así, bueno, y así otros, ¿no? Cuando uno dice los pobres, la palabra pobre se púlpica en el sentido bíblico. Y por lo tanto, en el sentido cristiano, es muy amplia, púlpica y muy profunda. Para mí siempre, cuando pienso en los pobres, pienso en Jesús en la luz. Él es el pobre. El verdadero pobre es Jesús en la luz. Y toda persona, de la situación que sea, y de la condición que sea, en cuando se identifica con Jesús en la luz, es pobre. Y es enriquecido por la pobreza de Cristo. Que da luz y sentido a nuestras pobrezas. Por eso, Soledad Mariana tiene un gran compromiso en todo este aspecto por la pura gracia de Dios. Recién habéis los inicios de Soledad Mariana. Pero a lo largo de los 40 años de Soledad Mariana han pasado muchas cosas. Por ejemplo, se creó la escuela de Juan Bernardino. Que es para asistir o para acompañar el mundo del sufrimiento. A los enfermos y al mundo del sufrimiento. A Lina, por ejemplo, en las clases. El mundo del sufrimiento. Esa es la escuela de Juan Bernardino. Las ejercaciones de Juan Bernardino. Y se llama Juan Bernardino porque el tío de Juan Diego, no le voy a contar toda la historia, estaba enfermo, llama ser anciano, y la Virgen se le apareció y lo sanó. Y le dijo, quiero ser llamada Santa María de Guadalupe. Le alegró el nombre, lo más íntimo. Otro ejemplo de este compromiso con el pobre en el sentido así amplio de la palabra, con el que sufre, es lo que están haciendo en Salta con la Casa de la Bondad. Es una casa que recibe a personas pobres socialmente que están con enfermedades terminales. Entre ellos está Ari y Demos, ¿no? Entonces esta casa es la Casa de la Bondad. Y son gente de Soledad Mariana. Si bien la pobreza es un sentido amplio y profundo, en nuestra América Latina, el pobre social y el pobre económico es algo bien fuerte. La mayoría de la América Latina son pobres, socialmente hablando. Entonces cuando los obispos en nuestra América Latina han optado por el pobre, se trata del pobre concreto, del pobre socialmente hablando. Eso pasó en Medellín, pasó en Puebla, Santo Domingo, ¿no? La opción preferencial por los pobres va en este sentido. La opción por arremar a los pobres. Y tenemos la suerte en Soledad Mariana de una gran experiencia en todo eso. Siempre he visto en Soledad Mariana distintas condiciones sociales, por decirlo así, una fraternidad muy grande. Y he descubierto a lo largo del tiempo y de la vida que la amistad borra las barreras. La amistad borra las fronteras. La amistad une los corazones. No importa dónde vivís, en tal barrio, en tal otro barrio. No importa eso. Amigo, amigo. Eso es algo tan profundo. Es una comunión espiritual. Eso está imparentado con la contemplación. Creo que eso es vida contemplativa. Ser amigos de los hermanos y de los amigos. Y eso une más profundo.